muy buenos días como estáis pues hoy toca lo que dejamos ahí en pendiente que si lo veis y lo apreciáis bien pues casi todo eso que se veis digo casi porque bueno alguna pared quedará por hacer pero lo que se ve embarrado y preparado hay que terminarlo entonces nos disponemos al lío, me voy al lío ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.